Bueno, estaba hablando solo, por lo visto Creo que ya se me oye Hola, hola Sí Es que ayer estuvo jugando mi hijo con el ordenador Y me ha cambiado todo Muy bien Cuando tengáis hijos, si tienen gan su ordenador En fin, que os voy a contar Estaba diciendo cuando estaba hablando solo Que esto es Halloween Que es un juego de... Que creo que se está... Estará empezando la moda de los juegos ambientados en la grasa fría Creo que la grasa fría vende mucho Y ahora aquí el año... Junio de 1990 Este tiene pinta de... De quién puede ser este Ni idea, bueno Y... Y creo que hay muchos juegos ahora que están ahora con el rollo de... Del... Este es el tutorial, ¿vale? Lo voy haciendo mientras voy hablando Pero... Sí, que está ahí arriba de la puerta Y creo que hay muchos juegos ahora como el Paper Splash y todo esto, ¿no? Que se apoyan en la grasa fría El caso es que es un... Claro, es normal porque todos los que somos de cierta edad, ¿no? Pues... Nos... No... No... Nos llama mucho la atención, claro Es una época de... Pues que vivimos cuando éramos jóvenes, claro Ahora creo que tengo que abrir el coche Vale, mira, sí Este es el tío que es el que nos hace el tutorial Ah, el tutorial lo he hecho un millón de veces Porque como el juego Por cierto, es el juego Si el vídeo veis que se para de repente Es que ha petado El juego peta mucho No tiene más... No tiene más historia, ¿eh? Y... no sé Es un periodo de la historia Que claro, como nos tocó vivir Pues... Es lo que hay Es muy interesante Bueno, el filtro del aire La batería El motor de dos tiempos Esto es un motor de dos tiempos Me recuerda a la motocicleta que tenía yo Porque claro, dice el tío Que tenemos que meterle... Aceite en la mezcla Que no lleva aceite por un lado No lleva aceite por un lado Y gasolina por otro Como los cacharros grandes Sino que lleva todo mezclado en uno Como habla el tío este Vale, muy bien Ya no me queda poco Y el... Inyector este Inyector, no El... El starter este El ignition coil Venga, aquí sí Muy bien Bueno, podemos llevar tres objetos en la mano Yo no soy un experto Del juego Ya lo voy diciendo Como siempre Yo siempre lo digo No soy experto en nada No sé para qué lo digo tanto Por cierto Ya que estamos a esto Este canal Es para mayores de edad Si sois mayores de edad No os recomiendo que vayáis Este canal Os recomiendo que vayáis Y si estáis suscritos Que os desuscribáis Bueno, echamos la gasolina Echamos el agua Echamos el agua La tiramos por ahí Y ahora la gasolina El aceite Si pones un poquito Si le echas poco aceite Va más rápido Pero se gasta más el motor Bueno Vamos a las ruedas Este tío es un burro Como veis es del bloque del este Porque lleva dos ruedas Y el gato a la vez Es superman Venga Ponemos Que si Venga Apretamos la rueda Muy bien Por cierto Que sacaron ayer Una Una Expansión De este juego Una expansión Una Si bueno Un parche del juego Que añadían una zona Del mapa Este juego está en desarrollo Ya digo que peta Ayer me petó Ayer no sé si estuve jugando Pero el día que lo compré Me petó como tres veces Por eso digo que si peta Que no os asustéis Si el vídeo se para Bueno Como podéis ver El tutorial es bastante sencillo Es simplemente Poner las ruedas Y ahora cargamos El maletero Vamos a cargar Más cositas Porque esto no lo dice El tío Porque es un Si eso Pero Podemos cargar También Unas herramientas Aquí Para arreglar El coche Vamos al maletero Vamos al coche Y ahora nos montamos En el coche Vale Pues eso Como el paper explicit De estos juegos Están la edad De la guerra fría Y bueno La verdad es que es interesante Porque creo que nos hacen Una recreación De la época Que Ahora visto con Visto con el tiempo Pues Da mucha nostalgia Vale Ahora elegimos la ruta Esto es lo importante Tenemos que ir a la frontera Del CSFR Como si te veis Estamos en la DDR La DDR era la República Deuslandemocrate Republic ¿No? Muy gracioso Que fuera la República Yo siempre me equivocaba Con esto Siempre tenía Mentalmente tenía La cosa De que Bueno Tengo que seleccionar uno 280 kilómetros Una gasolina desoleada 350 kilómetros Vamos a coger la corta Porque no Vamos a coger esta Que es una interrogación A ver lo que pasa A ver si no peta Aquí me he petado La primera vez Bueno, sí Que Una vez que seleccionas La ruta Estás obligado A seguirla Vale Vale Vamos a ver si se acaba Este Pues la República Democrática Alemana Es el Y siempre me acordaba Al revés Decía La democrática Es la del otro La del otro bloque La que no es de democrática No fue mismo La otra es la República La RFR ¿No? República Federal Alemana ¿No? DDR No FDR Federal Dermar República Una República Federal Alemana Vale Es lo mismo Como veis Tengo activados Los retrovisores Esto se activa En una de las opciones Del juego Lo veo porque yo Cuando empecé a jugar A mí el juego Me va muy bien De gráficos Y de eso De velocidad Pero Te vienen un montón De cosas desactivadas Pero vamos Esto tiene unos gráficos De chichinabo Pero que si os va bien De velocidad Podéis activar Los retrovisores El juego este Pues te pone eso Que tienes que ir a la frontera Creo que el objetivo Del juego Y no está acabado El juego Por eso digo El objetivo Entre comillas Es llegar a Turquía No sé por qué No sé si hay una historia Subyaciente Detrás de Detrás del juego Pero el objetivo Creo que es llegar a Turquía Y creo que no se puede Porque no está acabado todavía De hecho han añadido ahora Bulgaria Han añadido Y bueno Pues irán añadiendo más cosas A mí lo que me llamó La atención del juego este Es Todo el rollo del coche El coche es como El halcón milenario De la guerra fría Es el 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 Chachatarra Esta Comunista Que Que le hacían Todo tipo de perrerías Y seguía funcionando Tipo Tipo los coches Eso es lo que te dicen Es que en Cuba Los coches tienen Tres mil años ¿Por qué? Porque lo siguen reparando Pues igual Este es el típico coche este De la época de la guerra fría De los rusos Que Que sigue funcionando Está muy bien el juego Porque A mí me llamó eso Me llamó el El rollo de las piezas Que puedes montar y montar No sé hasta qué punto será Porque ya digo Que no he jugado mucho Y mi hijo me dijo Que había estado viendo Vídeos de un youtuber jugando Y que dice que cuando ves Por la carretera No Es que no sé cuál es Yo sé que llevas dinero Llevo 100 dólares Ahí O 100 rubros O lo que sea eso Me parece que El dinero va en dólares Y cuando ves cajas Por ahí por la calle Te paras Las coges Y puede ser Tabaco Lo otro día me encontré Una botella de vino Me encontré un montón de cosas Hay una cosa que no Eh Mira no ves Aquí aquí Quieto O el ruido que hace El ruido que hace el coche Es de tercer mundista Total Me recuerda a la moto Que tenía yo cuando era Vale Cajas Estas cajas están cerradas Y no sé cómo se abren Creo que me hace falta Una palanqueta Estas sí se pueden abrir Eh Estas tienen Stoff Aunque no sé qué es esto Si supís alemán Os diría que esto es Parece lechuga O algo así Ni idea Vale El truco del juego Para cargar el maletero Os lo voy diciendo Porque esto me costó Un huevo averiguarlo Es Pinchar en un sitio Que haya un hueco Por aquí a la izquierda A ver si Él te lo va colocando Ordenadito donde puede ¿Veis cómo lo va metiendo Automáticamente? Esto no entra Es que esta caja Voy a meter la caja primero Y esto no entra Llevo la caja esta Que no sé lo que hay Ni cómo se abre Es que esto no sé Cómo se abre Es que esta caja De herramientas Y me gustaría Llevarla Pero Bueno pues dejamos El gato por aquí tirado Y fuera Voy a comprar un gato No sé lo que va el gato Pues ahora es el ruido Del motor Toco, toco, toco Toco, toco No viene nadie A unos Bueno El coche puede hacer de todo Puede poner la radio Puede poner libre parabrisas Las luces Etcétera Todas las cosas Eléctricas Gastan electricidad Obviamente Bueno pues Eso Eso es para mí que era una gasolina ¿No? Tarkensinking Joder No sé lo que era No sé si me tenía que haber metido Es que voy bien de gasolina Tampoco me apetece pararme Porque si Me tenía que haber metido Mierda Vale Aquí te vienen los kilómetros 110 No sé si hay una relación Entre los kilómetros Que llevo 110 Y lo que me dijo En el mapa Al principio Que tenía que hacer Que eran 400 No tengo ni idea Porque el otro día Estuve jugando Y me dio la impresión De que no había Ninguna relación Pero Porque llegué A un paso fronterizo Aquí de repente Llegas a un paso Llegas a un paso fronterizo No voy a Como heredas Sale de ahí Me cago en la mano El coche Que ya empieza a salir Humillos Y ni me he chocado Ni nada Pero Ya se empieza A romper El motor Vaya humo Que sale de ahí Vaya Eso debe ser Chernobyl Por lo menos Otra caja Vamos a cerrar la puerta Aparcar Cuando os metáis En el arcen Aparcar bien Pegaditos al arcen Joder Otra caja Esta cerrada Esta Ahí la dejo Porque yo El otro día Dejé el coche Un milímetro salido Y vino uno Y me dio una hostia Me dio una hostia La inteligencia artificial El jugador es cutrillo Es un Indie de estos Que Bueno Lo que hay No se puede pedir Tampoco que los gráficos Sean Yo creo que cumplen Bastante Por lo menos El aire Menos la chaqueta Del tío Que es Del que se veía Al principio Que era horrible Era una cosa rara Un fallo de textura Es ahí súper raro Pero esto Bueno Cumple El coche resultó Y Más o menos Tiene un aire así Cartoon Pero bueno Acarra en época Ahora en la guerra fría Ya digo que yo creo Que es la nostalgia Porque Fue una época Bastante jodida Sobre todo Para los alemanes Ahí va Mira que Divirles el país En dos Cada vez que lo pienso Vaya burrada Que se Que se hizo Ah no quedaba otra Pero En fin El otro día Escuché Ya me Visteis Me visteis En twitter Andando a la lata Del tema Del podcast Ese de Hardcore History Lo de las guerras Atómicas Lo de la bomba Atómica Es muy curioso Porque ese tío La verdad que me gusta El El hombre Me parece que se enrolla Más que las persianas Pero bueno Me gusta una cosa Que hace el tío Que es que Te hace Te pone en la posición ¿No? En el otro que escuché Yo he escuchado Otro cuatro suyos Pero en el otro que me gustó mucho Era el de El de ¿Por qué se tiró la bomba Sobre Hiroshima? ¿No? Espera que voy a encender las luces De ¿Por qué se tiró la bomba Sobre Hiroshima? Era muy curioso Porque te explicaba El tío lo que intenta hacer Que yo supongo que habrá gente Que lo ve bien Y otros que lo ven mal Este intentaba explicar El que El que lo que ahora vemos Como una burrada Pues en su momento Joder Es que no veo nada En su momento En el contexto histórico Del momento Ese que era histórico De las cosas Que estaban pasando En ese momento Claro Tú Tú puedes pensar Las cosas Ahora de Ahora por ejemplo Los romanos Que burros eran Porque es que Se mataban ahí Y se pegaban ahí Navajazos en el Senado Vale Bueno Eso lo piensas ahora Pero igual En el contexto histórico En el contexto histórico Pues se veía De otra manera Obviamente Este hace unos ruidos Hace unos ruidos Más raros Y el tío Y el tío hace eso Te pone en el contexto histórico Del Pues eso Del que vivía En la época ¿Cómo podemos pensar Que cuando tiraron la bomba Que eran unos burros Pues hay que ver En esa época Lo que había En esa época Lo que había era En esa época Lo que había Era eso Era Eran las burradas históricas Uy Las burradas históricas Que había Estábamos bombardeando Bueno estábamos Los aliados Estaban bombardeando Prácticamente Estaban bombardeando Prácticamente Bueno vamos a vender Estas cositas Que no seáis lo que es El stoff este Que me dan 40 Por cada uno Joder de mierda ¿No? Y claro En la época Pues Bombardear ciudades Era lo más normal En el mundo Bueno el tío Te pone en las situaciones Eso me gustó Me gustó por eso Porque el tío Te va poniendo En lo que es La situación de la época Y lo mismo hacía Con lo de Con lo de la bomba nuclear Te ponía En la situación que había Etcétera Está bien La verdad que me gustó mucho Vamos a reparar esto Vale ¿Veis? Con tres Esto lo reparo Pero desaparecen las herramientas Voy a echarle gasolina También en el juego Cuando compras algo Te cierran la puerta Cuando gastas dinero Te cierran la puerta No quieren que te vayas Voy a coger la maleta La cartera Y bueno Te presenta la situación Esa Vamos a bajar aceite ¿Dónde está el aceite? ¡Estof! Yo he estofado Aceite para el coche No hombre No hombre no Si quiero Vale He pagado por la gasolina He pagado por eso Me ha dado el dinero De eso Y ahora si quiero Coger algo más Este es el momento Tira la cartera Espero que haya caído En el coche Vale Aquí está la cosa Que no tengo clara Del juego Que es que Puedo comprar esas cosas Puedo meterlas aquí Me ha echado un poquito De aceite Y esto Como narices se abre ¿No vendrá esto Una palanqueta? Esto es una cosa Que no se hagan El parche Ruedas de mojado Ruedas de fuera De carretera Ruedas de carretera Encima de la noche Coño Enciende unas luces Joder Si tienes aquí unas luces Pues unos leda Es que no se ve un carajo A ver si está la cartera Aquí Porque si no Nos vamos a reír Si ahí está Tiene aquí un vasito De agua Para limpiar el coche A ver Es que eso es del nuevo parche Lo de la rueda Bueno Y creo que es normal Que hay un poco De Pues eso El paper split Y todas estas cosas Que juegan un poco Con la Este es el motel Esto me dijo Me dijo Vamos a hacer Lo que me dijo Me dijo Me dijo Que en los vídeos Que le había estado viendo Que En el hotel Puedes dormir Pero aparte Puedes ver el periódico El periódico te dice Neusberlinier Importing coffee Banned El café está prohibido Y te pide el precio de venta 50 El precio de comprar 0 ¿Y eso qué significa? No sé ni para qué vale dormir No sé ni si es necesario Pero ahora me lo voy a saltar Porque vale 20 dólares Dormí A ver si vuelvo al Al sitio A ver si venden café Café Esto es ¿no? Sí Yo no sé alemán Pero Café Lo vendo a 4 Y lo compro a 4 Medicinas Esto es Prachnov No sé lo que es Me voy a comprar uno de estos Ay mierda La cartera Este juego demasiado realista Con el rollo de la cartera Si se te olvida Tienes que ir a por ella Vale Vale Ya te he pagado Bueno Bueno la cartera Es que la puedes tirar ¡Ey! Queda directamente ahí Voy a poner el café ahí No sé lo que me van a decir En la frontera Con la caja cerrada Freno mano Ahí Ahora lo vamos a averiguar Seguro que me van a meter un multazo Todo lo he dado Anda mira Que hay un taller ¿no? A ver No os preocupéis Que llegamos a la frontera Voy a bajarme un segundo A ver que venden aquí Hola Ah que este es el concesionario de Laika Que puedo comprar cosas Motores Ah tanques de fuel Carburadores Filtros de aire Bateria Extras El roof rack Añade 48 unidades de espacio Joder Está súper bien Me voy a mostrar Vale 300 Digital dust display Display digital Rack Pinturas Tanques de agua Baterías No voy a Vaya cacharros Que venden Vaya Esto es lo que decía Del alcoo milenario Que puedo comprar Todas estas porquerías Que no sé Ni para qué valen Los tanques de fuel Los motores No veas Vaya pedazo de motores Este es el mierdoso Que llevo yo Bueno No voy a comprar nada Porque no tengo un duro Y todavía no sé Como se abre la caja Pues este juego Salió de oferta No sé Está entretenido Tampoco es Lo que parece no me entero Lo que tiene Los juegos indie estos Al final Muchas veces depende De youtube Para poder aprender A jugar De hecho Estoy aprendiendo A jugar al crusade Leder King 2 Y ese No creo que algún vídeo Nunca vaya Para qué voy a hacer Un vídeo de estos Y esto es Vale Esta es la frontera Prohibido Café Prohibido café Que es justo Lo que llevo En el maletero Y el resto Supongo que serán Permitidas A ver lo que me dicen Se van a meter un multazo La frontera Está cerrada Me cago en Me caguin Que vaya al motel Bueno ¿Pero se van a acabar el motel? Ya me imaginaba yo Que De todas maneras Lo que pone ahí del café El café Que venderlo Porque si no Te van a meter la multa Venga Vamos a aparcar el coche Bien Ahí Ocupando dos plazas Voy a coger la cartera Que no se me olvide Voy a coger el café Y lo voy a tirar por ahí Porque si no Que sí Voy a pasar Segundo Venga Dame la llave Que no molestan Los otros huéspedes Es gracioso Porque te dicen Que no molestan Los otros huéspedes Y Yo lo he intentado Y no No lo sé Y no pasa nada Voy a llevar aquí A ver Esta no es mi habitación Esta En el baño No se puede hacer nada Pues abrir los armarios No hay nada En fin Lo que hace es dormir Lo gracioso del juego es eso Que te acuestas de noche Te levantas De noche No sé Será que es muy pronto Por la mañana Arriba No sé si habrá más huéspedes O no Pero Llegamos a las puertas Que no No pasa nada Vale Hasta luego Bueno Pues esto es el juego Básicamente La verdad es que Todavía no me acabo de enterar Muy bien De lo que hay que hacer Sé que tienes que coger cosas Vender cosas Pero Salvo lo que te encuentras En mitad de la calle Como el stock Porque Ahora me he encontrado El stock ese Que valía una miseria Pero me he encontrado El otro día jugando Me encontré Unas cajas de vino Con no sé qué Un millón de cosas Claro Las vendes Y te dan un pastor Papers, please Esto es Una clara Reminiscencia Al juego de papers, please Ok Vamos a ver Ya no me mira el maletero No me mira el maletero Qué tíos Otra vez me miraron De arriba a abajo Uf Ojalá en medio Venga Jesús Pues estoy aprendiendo a jugar El crucerio de King 2 Pero No creo que veáis un vídeo Nunca Porque Joder Se va el coche Para todos los lados Como no llevo ruedas Mojadas Vaya, vaya Qué rollo Con lo de las ruedas Que han metido Pues no creo que lo veáis Nunca Porque Joder Va a jugar ese juego Medio bien No me veo bien Si no Para jugar el juego Medio bien Hay que ser Vaya Es muy complicado Mira que me voy a Más o menos Me voy entrando Muchas cosas Pero Joder 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 Mira que ahora Vaya como llueve Me he equivocado Eligiendo la lluvia Bueno Pero bueno Esto que Esto que Esto que hostias es Esto es una carretera O esto que es Esto es Esto es Esto es Tierra Quieto A ver si me puedo Echar a un lado Joder Voy a poner la luz En emergencia Me cago en la mano Bueno Vamos a mirar Lo que hay aquí Más jam Joder La humareda Que he levantado Aquí Vaya Y otra cajita Esta Cerra Coña Que no se Como se Ahora Me dijo Me dijo Me hacía falta Una palanqueta Que no tengo Obviamente Pues Estos juegos india Al final Muchas veces Estaba vendido A ver Los videos Crusader King 2 Bueno Me he visto una serie De videos Una serie Gordisima De videos Y aun así Luego te pones a jugar Y dices Joder Estas cosas No se ni por donde empezar En el video Lo he puesto muy fácil Bueno A dejarla aquí Para una cuneta Esperando Enterar un poquito El juego Adios